Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos. Bienvenidos a esta semana. Gracias por acompañarnos. Empezamos la semana en semana.com y en todas nuestras redes sociales. Hoy con un invitado muy especial para un tema crucial. Les hablo del ministro de Defensa, Diego Molano. Ministro, bienvenido a semana. Vicky, un saludo muy especial para ti, para Jairo, para toda la audiencia que nos ven en este momento a través de todas las redes sociales de semana. Nos debíamos esta entrevista, entonces tenemos mucha tela para cortar en materia de temas. Déjeme empezar, ministro, obviamente por la última noticia que ha estado rondando en las redes sociales. La historia de un joven en Tuluá que hacía parte de la primera línea y algún congresista posteó que supuestamente el ESMAD podría estar comprometido. Encontraron al joven en unas circunstancias terribles, su cadáver, la cabeza, desmembrado. ¿Sabe algo de esta historia? La verdad, Vicky, es lo que ha salido recientemente en redes sociales, pero por supuesto de inmediato la policía activó un mecanismo de investigación y desarrollará cualquier actividad que necesite la justicia para poder esclarecer este hecho todo este tiempo desde el 28 de abril. Tenemos un equipo dedicado a que cualquier queja, a que cualquier denuncia de inmediato es asumida y manejada directamente por la inspección general de la policía y en caso que corresponda a alguna otra autoridad judicial, ya sea la Fiscalía o la Procuraduría, de inmediato se presta la colaboración para que se esclarezcan los hechos. De hecho, la policía emitió un trino hace apenas unos minutos desmintiendo que pudiera tener alguna participación el ESMAD o miembros del ESMAD en este hecho horrible. Claro, por eso es tan importante, Vicky, que en los procedimientos queda absolutamente claro y por eso se hacen las investigaciones inicialmente por la inspección general de la policía para poder desmentir o validar cualquier hecho y que se dé trámite. Lo que sí ha venido sucediendo y como se ha venido denunciando es que a lo largo de este tiempo ha habido muchas noticias falsas que precisamente surten un procedimiento y luego se verifican y se validan y se hacen públicas y este será el procedimiento que utilizaremos en este momento. Claro, ministro. Es más, es que revisando el pronunciamiento de la Policía Nacional va en el mismo sentido de lo que usted nos está hablando y explican desde allá, desde el Valle del Cauca, que el ESMAD hace más de un mes no está incluso operando, teniendo operaciones allí en ese sitio. Por eso es tan importante que el procedimiento sea arreglado. Lo que hemos visto es mucha noticia falsa en donde sacan informaciones y lo que se utiliza es un procedimiento primero por la inspección general de la policía y luego una verificación con redes sociales o con información para que a partir de esos procedimientos se pueda establecer de qué sucedió e inmediatamente sale a informar la policía. Pero siempre con toda la disposición de que esas investigaciones y esas denuncias sean esclarecidas. Ministro, pues empecemos a hablar de un tema que ha conmocionado al país, el atentado a la brigada número 30 de Cúcuta y después de conocerse los videos de seguridad y de ver en realidad lo insegura que estaba la entrada a la brigada, ¿qué es lo último que usted ha podido establecer, que han podido establecer los investigadores y qué dudas le quedan de todo esto? Lo primero es rechazar, como se presentó la misma semana pasada, el hecho de este atentado terrorista que buscó afectar la integridad y la vida de nuestros soldados. A nuestros soldados, por supuesto, se les debe respetar. Aquí no puede ser posible que estas organizaciones criminales busquen atentar contra una brigada y en este caso una brigada que cumple un papel fundamental de lucha contra el narcotráfico en una zona crítica como esta zona de Cúcuta y la zona de frontera y con especial operación en el Catatumbo, una de las zonas más afectadas por el narcotráfico. Por supuesto, rechazamos, repudiamos ese acto. Esto estuvimos allá de inmediato ese mismo día buscando activar los mecanismos. Primero, denuncia, de investigación y, por supuesto, de colaboración con la justicia para esclarecer los hechos. ¿En qué temas se ha avanzado? Y, por supuesto, entenderás, Vicky, que aquí la entidad responsable de desarrollar toda la investigación ha sido la Fiscalía General de la Nación y ahí hay una reserva, por supuesto, que debemos respetar. Ha hecho una colaboración importante nuestra Policía Nacional en la coordinación de esa investigación que lidera la Fiscalía General y son los hechos presentados por el fiscal los que son de público conocimiento. Mientras tanto, por supuesto, lo que es claro es que este atentado buscó afectar la integridad de nuestros soldados, de una brigada, la brigada número 30, que cumplió un papel fundamental. Las hipótesis principales por parte de inteligencia de ejército señalan que el responsable es el ELN y que es posible que haya involucrado otros grupos, particularmente de incidencias de la FARC que pudieran estar involucrados por la hipótesis principal, es el ELN. Y sobre esas líneas de inteligencia, por supuesto, ya viene la Fiscalía desarrollando las evaluaciones respectivas de modo, tiempo y lugar que correspondan para determinar los responsables y también si hay algún tipo de implicación de colaboración por parte de otras personas civiles o militares en este hecho. Eso en materia de responsabilidad. Lo segundo, por supuesto, también viene la Inspección General del Ejército Nacional desarrollando una investigación al interior de la brigada y, por supuesto, de la visión para determinar si hubo algún tipo de omisión o responsabilidad dentro de la aplicación de los procedimientos de seguridad que se debían dar en la brigada, mientras que se dan esos hechos como fue anunciado, siete de los oficiales responsables y los militares involucrados fueron relevados a sus cargos, mientras que se va a desarrollar esa investigación precisamente porque se está haciendo esa evaluación de por qué hubo esa vulneración en la seguridad cuando había ya algunas alertas y unos precedentes que señalaban la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad en la brigada. Ministro, si vemos el video, pues es que causa mucho asombro la manera tan fácil, por decirlo de alguna manera, que esta camioneta entra allí a esa guarnición en Cúcuta. Y estuvimos nosotros indagando, averiguando y establecimos que, por ejemplo, los perros antiexplosivos que se deben tener en la guardia, las explicaciones que dan para ese día es que los perros estaban cansados. Usted entenderá que eso es una respuesta, pues, absurda frente a la importancia de esta guarnición y un solo soldado revisando sin ningún equipo, pues, esta camioneta. Precisamente las líneas de investigación tienen que ir a determinar qué sucedió porque los protocolos están establecidos. Los protocolos de cuántas personas deben estar en la guardia, en qué turnos, con qué procedimientos, qué tipo de obstáculos o de infraestructura, como las barricadas, como el control de acceso, el seguimiento en los libros de registro de entrada y de salida que han debido cumplirse y que precisamente habían sido señalados previamente. Todos esos son materia de investigación, no solo por parte de la autoridad judicial como es la Fiscalía, sino también de la inspección general, porque son procedimientos que estaban arreglados, que fueron informados, que fueron evaluados previamente y se habían hecho los requerimientos necesarios. Por eso es muy importante dar pronta respuesta a través, primero, de las investigaciones que desarrolle la autoridad judicial, en este caso de la Fiscalía y de la inspección general del Ejército. Ministro, usted lo mencionaba hace apenas unos instantes. Había una alerta de la inspección desde el pasado mes de enero. ¿En qué consistía esa alerta para la Brigada 30? ¿Qué decía esa alerta? Lo que hace la inspección general es determinar la aplicación de los procedimientos y protocolos de seguridad en torno a los mecanismos de control de acceso o control de salida de los tipos de infraestructura, de los tipos de información y registro. Frente a eso se habían hecho unos requerimientos y se habían hecho unas anotaciones especiales y, por supuesto, eran las que ya han debido aplicarse. Sí, nos podría contar en detalle cuál era esa alerta, ministro. No sé si podría ampliarnos un poco ese tema de cuál era la alerta de la inspección. ¿Qué decía que podían atentar allí? ¿Qué decía? No, son dos cosas diferentes, Vicky. Uno es los procedimientos de control de ingreso y seguridad que son los que vigilan la inspección general. Hay unos manuales con los protocolos, procedimientos de cómo se hace el acceso, cómo se controla el acceso, cómo son los mecanismos de seguridad, cuáles son los protocolos como ustedes señalaban con el uso de los caninos o otro tipo de mecanismos. Frente a eso será que se había pronunciado la inspección general. Otras alertas que tienen que ver con riesgos de atentados terroristas son producidos por un mecanismo que se llama el CIT-3T, que es el que determina si hay algún tipo de amenaza de afectaciones a brigadas o instalaciones militares, en donde, por supuesto, en esta zona del país había habido algunas que estaban señaladas. Ministro, yo quiero insistirle en la imagen que estamos viendo, la del soldado. Un solo soldado revisando esa camioneta, y usted me imagino que ha visto cantidad de veces este video, pues llama la atención que fue muy rápido. Ni siquiera le entrega un documento el conductor, el terrorista le entrega un documento, pues eso no se ve. ¿Qué explicación dan en la guardia? ¿Qué explicación da este soldado para que esta camioneta haya ingresado como tan fácil, por decirlo de alguna manera, allí a la Brigada 30, ministro? Jairo, lo primero es el cumplimiento de los protocolos internos que señala usted como también allí no se aplicó, por ejemplo, el uso del fichero, pero esto es materia de investigación. Sin embargo, lo que sí es evidente es que estas organizaciones criminales y terroristas sí buscaron activar mecanismos para generar confusión, porque la camioneta que usted señala allí también tenía otra camioneta exactamente igual al interior. Lo que buscaron era generar un mecanismo para poder ingresar a una camioneta que normalmente entraba a la Brigada. Y por supuesto, todo esto es materia de investigación que está haciendo la Fiscalía General de la Nación. Ministro, esto es lo que lo hace pensar a uno, y pues hemos hablado con investigadores que están trabajando y claro, guardando la reserva y demás, pero sí hay muchos indicios de que pudo haber una complicidad dentro de la Brigada, de personal de la Brigada. No sé si uniformado, no sé si civil, pero sí debió haber una complicidad. Vicky, el hecho de que se hubiera afectado la integridad de 36 de nuestros soldados, incluyendo los asistentes militares, que dos de Estados Unidos, pues tuvo una afectación grave y eso es inaceptable para cualquier unidad militar. Por lo tanto, las decisiones tienen que ir en una investigación que dé claridad frente a los hechos y los responsables. Será materia de investigación para determinar quiénes estuvieron involucrados y en eso te pido que me entiendas que eso es materia de investigación de la Fiscalía para determinar esos responsables. Lo que sí es claro es que internamente, tal y como lo señaló el General Navarro, la semana pasada se tomaron medidas administrativas para poder determinar acciones que pudiera desarrollar nuestra Inspección General del Ejército y las medidas para reforzar precisamente que este tipo de hechos, donde se uneren las condiciones de seguridad y de protección al interior de cualquier instalación militar, se pueda seguir presentando. Claro, ministro. Entendemos que no se puede revelar mucha de esta información que está en materia de investigación, tanto por parte del Ejército, por parte de la Fiscalía y la misma Procuraduría. Pero quiero preguntarle un poco sobre las hipótesis, las hipótesis de los autores de este carro bomba, porque inicialmente, ministro, se había escuchado que incluso este atentado podría ir dirigido hacia los militares de Estados Unidos que se encuentran prestando colaboración allí en esa brigada. ¿Qué se sabe de esto, ministro? Nuevamente, la hipótesis principal que se maneja por inteligencia de ejército es que es el ELN, el Frente de Guerra Urbano, quien está involucrado directamente en este proceso con, no se descarta también la hipótesis de colaboración de otras organizaciones criminales de disidencia. Eso es la línea, digamos, en términos de información de inteligencia. Y, por supuesto, lo que sí era claro es que tenían información de dónde ubicar particularmente este artefacto explosivo con el fin de afectar las unidades que estaban desarrollando acciones en contra del narcotráfico o grupos armados ilegales en la zona, particularmente la DEA de la Fiscalía y de los asesores militares que ahí tenían presencia. Ministro, más allá de lo que ocurrió, lo que queda en el ambiente pues es una vulnerabilidad muy grande. ¿Cómo puede ser posible que algo así haya podido ocurrir? Porque cuando uno mira los tiempos, pues la camioneta estuvo dos horas dentro del batallón, pasó del dispensario a parquearse en el lado de inteligencia. Cuando uno mira eso, cuando mira el video de la salida del terrorista que ingresa al carro, pues uno queda muy desconsolado. Ministro, le confieso, muy desconsolado. ¿Cómo puede ser posible que el terrorista salga caminando como Pedro por su casa y no pase nada? Lo primero, Vicky, es que es importante señalar qué estaba haciendo que el Ministerio de Defensa de las Fuerzas Militares para evitar que esto sucediera, enviando información sobre las alertas, buscando que se aplicaran los procesos y procedimientos de control de entrada y de salida como lo estaba haciendo la Inspección General. Y eso debería ser aplicado. Por eso, ¿qué hubiera sucedido el hecho? Lo primero es que aquí los responsables son las organizaciones terroristas que buscan afectar la integridad de nuestros soldados y policías. Pero lo que es inaceptable es que no se aplicaran los protocolos y mecanismos necesarios para garantizar la seguridad y la protección ante alertas que ya se habían dado previamente. Por eso, inmediatamente suceden los hechos. Se hace una revisión general de los mecanismos de protección y de estos protocolos y se desarrolla esta investigación por parte de la Inspección General del Ejército. Pero adicionalmente, por supuesto, también estamos trabajando en este mismo tiempo, desde la semana pasada, en reforzar las medidas de protección, no solo de infraestructuras, sino inclusive de modernización con temas digitales para la entrada y salida de estas infraestructuras de instalaciones militares. Claro, ministro. Y usted tiene razón cuando dice que los primeros responsables son los terroristas. Por supuesto que sí, ni más faltaba. Y desde aquí toda nuestra solidaridad desde el primer momento con los heridos, con los afectados y demás. Pero es imperdonable también, ministro, y ya pues ha pasado una semana y creo que ya podemos hablar en unos términos más contundentes. Es imperdonable que cosas como esta pasen en una brigada donde deberían estar todas las alertas encendidas, donde debería haber un mecanismo de protección de alta calidad. Esto lo que muestra es una baja calidad, no más, como mínimo. Vicky, por eso la misma semana anterior calificamos el hecho de inaceptable para los estándares de protección que debería tener una brigada como la brigada 30 que está ubicada en las zonas de mayor riesgo. Y precisamente por eso las decisiones de investigación en la inspección general del Ejército, por eso las medidas de relevar de los cargos a las personas mientras que se desarrolla esa investigación son fundamentales, pero especialmente hubo un ejercicio que se hizo por parte del Comando General de las Fuerzas Militares, inclusive de la Dirección General de la Policía, para redoblar esfuerzos y medidas y revisar nuevamente los protocolos de protección y seguridad frente a este tipo de atentados en todas las instalaciones militares y policiales del país. Claro, ministro, porque, perdóneme, yo le insisto, porque además ese ha sido uno de los temas de mayor discusión después de que ocurrió este atentado allí en Cúcuta, porque lo mismo prácticamente había ocurrido en la Escuela de Policía General Santander. Obviamente, esto fue en el 2019, usted no estaba como ministro de Defensa Nacional, pero ingresó también una camioneta cargada con explosivos que lamentablemente cobró la vida de asesinar a 23 cadetes de la policía. Aquí, pues, afortunadamente, entre comillas, pues no hubo víctimas mortales, pero la tragedia pudo haber sido muchísimo peor, ministro. Definitivamente es inaceptable para nuestras Fuerzas Militares y de Policía el que un tipo de estos, de hecho, suceda. Y por eso es tan importante las acciones, desde el punto de vista, primero, de inteligencia, para prevenir y dar información de este tipo de hechos que se hizo. Segundo, que los mecanismos y los protocolos se apliquen, tal y como están establecidos en los manuales, en los procedimientos, en la doctrina de nuestras Fuerzas Militares y de la Policía, y que deberían redoblarse a partir de este tipo de hechos que desafortunadamente afectaron la integridad de esta brigada, especialmente. Y, por supuesto, lo que sí es claro es que, hacia el futuro, en este mismo ejercicio que estamos haciendo, tenemos que enfocarnos en que aquí no estamos hablando como cualquier organización, sino que tienen pretensiones permanentes de afectar a las instituciones militares, inclusive, pues, a las escuelas de formación, como sucedió con el caso de la Escuela General Santander, y aquí no puede haber el más mínimo error en ese sentido. Tiene que actuarse con contundencia y estar en permanente alerta todas las unidades militares, y por eso es tan importante que se haga la investigación, pero también las medidas que tomemos en implementación de esos protocolos que ya estaban establecidos, y que por eso es fundamental que aquí revisemos, y lo hicimos desde la semana pasada en todas las unidades militares y policiales, para que esto no pueda volver a suceder. Ministro, ha hecho mención también en varias oportunidades de ya correctivos que tomaron en torno a personal. ¿Nos quiere contar lo último que tenga? ¿Cuántas personas han salido de los cargos? No, como se tomó la decisión, la semana pasada, eso fue informado por el Comando General de las Fuerzas Militares, siete entre oficiales, suboficiales responsables de la seguridad allí en el batallón y en la Guardia. Ministro, déjeme salir de ahí y pasar a otro tema. Ah, pero antes, el FBI, cuéntenos cómo es la colaboración del FBI en esta investigación. Precisamente ayer estuvimos reunidos con el almirante Faller del Comando Sur de Estados Unidos, con el embajador, con el presidente, y se ratificó desde el inicio, como se informó la semana pasada por parte del presidente Iván Duque, la vinculación directa del FBI para esclarecer el hecho y para precisamente desarrollar las investigaciones necesarias para hallar a los responsables y, por supuesto, en esa colaboración judicial garantizar que estos responsables sean llevados ante la justicia y se tomen las decisiones necesarias. Tenemos una cooperación desde hace muchos años con Estados Unidos en materia judicial y en este caso particular se ha vinculado desde la semana pasada directamente el FBI. Ministro, le decía que me deje sacarlo de ahí y quiero preguntarle por toda la batalla que dio en el Congreso de la República. ¿Se salvó de esa moción de censura? El debate fue muy fuerte, el debate fue violento, diría yo. ¿Cómo se siente hoy, después de todo lo que escuchó en el Congreso y de haberse salvado de esa moción? Vicky, como nos corresponde como funcionarios públicos siempre tenemos que comparecer ante el Congreso de la República a rendir cuentas, es el órgano establecido por nuestra Constitución como en donde se hace el control político y como funcionarios nos corresponde responder ante esas inquietudes. Lo que es claro es que en esa moción de censura, tanto en el Senado como en la Cámara, quedó evidenciado con la votación lograda que este ministerio, este ministro y que este gobierno cumple con la ley y la Constitución. Que las actuaciones que se desarrollaron desde el 28 de abril en adelante se hicieron con estricto apego a la ley y que adicionalmente la responsabilidad que tenemos como gobierno, como fuerza pública, como ministro y todo nuestro ejército armado, fuerza de ahí y la policía ha estado con estricto apego a los derechos humanos. La conclusión general que sacamos de ese debate tal y como quedó demostrado en la presentación que hicimos es que este es un gobierno primero con tal arte democrático que respeta la manifestación pacífica y que la ha garantizado y que tiene tres funciones como actuación del ministro de Defensa y de la Policía Nacional. Proteger los derechos de los que no marchan, garantizar que aquellos que se manifiesten pacíficamente lo puedan hacer y se acompañen, pero ser absolutamente contundentes en garantizar que no se presente violencia ni vandalismo ni bloqueo que afecten los derechos del resto de los colombianos y eso fue lo que presentamos en el Congreso de la República dejando en evidencia que desde el 28 de abril hasta la semana pasada se adhierieron más de 13.000 actividades de manifestación pacífica que acompañó nuestra Policía Nacional como corresponde. Pero en más de 1.500 oportunidades de hechos violentos, de bloqueos, de destrucciones tuvo que actuar la fuerza pública en el caso del ESMAD y en estos hechos se hicieron actuaciones con estricto apego a la ley y a los derechos humanos para restablecer el orden, la seguridad o desbloquear el país. ¿Y dónde se cometieron? Algunos actos irregulares por parte de individuos en la prestación del servicio de la policía los hechos están siendo investigados y buscan ser esclarecidos por la justicia como corresponde. Y estos enfrentamientos se dieron durísimo allá en el Congreso de la República hay que decir, para nadie es un secreto que usted tuvo mucho apoyo apoyo institucional incluso se vio reflejado en la votación es decir, un gran apoyo pero también recibió fuertes críticas fuertes y duras críticas Ministro, ¿algo que rescatar cuando usted escuchaba estas dos confrontaciones verbales que se iban desarrollando allí en el Congreso? A mí me quedaron dos reflexiones es que muchas veces las mentiras y las falsedades vuelan rápido y giran en torno a las redes sociales de manera muy veloz pero a nosotros los funcionarios públicos la verdad siempre debe prevalecer y se debe actuar con toda serie de responsabilidad para que esa verdad sea evidenciada sea valida y sea presentada públicamente y eso fue lo que vimos con una serie de críticas muchas veces infundadas o por noticias falsas difundidas por redes sociales que luego llevan a debates políticos que no están basados en la evidencia real eso es lo primero y lo segundo que muchas veces esta polarización que se ha dado en el país buscó afectar la estabilidad de en este caso la Policía Nacional y solo para decirme en el debate se utilizaron algunas veces argumentos que claramente señalábamos no estaban siendo validados por lo que encontrábamos en las operaciones de la Policía Nacional nuestra Policía Nacional siempre ha sido una institución que estaba actuando con estricto apego a la ley de los derechos humanos y si bien se han presentado actos como lo mencionaba individuales y regulares pues están siendo investigadas pero eso no debería llegar a generar un calificativo generar o a utilizar mentiras falsas o en algunos casos patrañas con el fin de afectar la imagen de la institucionalidad sino debería ser un acto más de discusión democrática serio frente a los problemas que se estaban presentando pero lo que está claro es que en el Congreso de la República comparecimos dimos el debate se dio la votación y con humildad entendimos que ese resultado lo que nos debería llevar es primero que todo a seguir en la tarea de hacer cumplir la ley garantizar las manifestaciones pacíficas pero también actuar con contundencia en contra del vandalismo la violencia y los bloqueos y por supuesto allí donde tenemos que encontrar mejoras que tuviéramos que hacer al interior de los procedimientos y procesos de nuestra policía lo hicimos e inclusive presentamos después de ese debate la iniciativa que ya veníamos trabajando de reforma y transformación integral de la policía porque entendemos que nuestro objeto de trabajo siempre tiene que ser tener mejores instituciones públicas esos debates son buenos en la medida en que también cuando se hacen ver fallas pues se tengan que corregir y así lo asumimos por voluntad propia con un proceso de transformación de la policía que le presentamos al país ministro ¿por qué el uniforme nuevo de la policía es azul? ¿por qué azul? ¿por qué se salen del verde? Vicky yo quisiera plantearlo no solo por el uniforme lo que presentó el presidente Duque al país y lo que desarrollamos es un proceso de transformación integral que no es sobre el uniforme es un proceso que busca dos proyectos de ley para profesionalización de la policía eso quiere decir unos policías que estén certificados en sus competencias que tengan competencias para el uso de la fuerza para los derechos humanos para los procedimientos policiales con los mejores estándares internacionales y además un proyecto de ley de un nuevo régimen disciplinario que busca que se actualice el régimen disciplinario anterior que sea mucho más estricto y más expedito para emitir resultados de acuerdo con las denuncias de los ciudadanos eso es lo primero lo segundo es un cambio en la estructura de la policía donde tendrá una dirección de derechos humanos transversal de un área de certificación de competencias y todo este proceso obligará a que cada policía ya sea oficial suboficial de un ejecutivo patrullero se certifique en sus competencias y se haga seguimiento a que para poder ascender y para poder seguir en su carrera esas distinciones su bonificación se vea atado a esas competencias y por último está la forma como opera la policía en terreno en la calle sobre todo la de seguridad y vigilancia y es allí donde se busca que esos policías de seguridad y vigilancia que cumplen una función de seguridad ciudadana sean más visibles tengan mucha más cercanía ese uniforme que se presenta va acompañado de un nuevo modelo de vigilancia en la calle que implica un policía más cercano un policía que se identifica mejor porque tiene su nombre tiene el número claro tiene un código QR que si la persona ciudadano quiere escanear lo puede saber a qué unidad pertenece hace cuánto está prestando el servicio y además que tenga clara las armas letales y no letales que puede utilizar y los procedimientos que hay grabados al tener una cámara de cuerpo es un proceso de transformación integral el color del uniforme tiene que ver con el tema de estándares internacionales que muchas veces se utilizan con el color de la policía para que se identifique que es el de vigilancia y seguridad de la ciudad bueno entonces voy con esa última parte no creo que no me interesaba esa primera parte sino que me llamaba la atención el tema del uniforme porque es como sacarlos del tema de la milicia es como eso que dice usted van a estar en la calle y demás pero ya no van a representar lo que representaba la policía hasta hoy o lo que representa la policía hasta hoy que los hemos visto en lucha contra el narcotráfico policía antiguerrilla una cantidad de cosas que vimos en el pasado todo eso ya no lo hará la policía o qué no por el contrario y lo que aquí está claro es que en Colombia tenemos que estar orgullosos de nuestra policía porque es una policía multifuncional muy diferente a muchas otras policías en el mundo con una tradición histórica importante y ese legado es vital nosotros hoy tal vez a diferencia de lo que sucede en México o de lo que sucede en Brasil tenemos una policía única nacional civil pero que cumple procesos y multifuncionales la policía tiene la lucha contra el narcotráfico tiene el control del contrabando tiene la policía de infancia de adolescencia tiene la policía por ejemplo en temas cibernéticos tiene la policía de cuadrante o vigilancia de seguridad ciudadana tiene la policía hoy muy importante carabineros en el área rural de lucha contra el tema de minería legal es una policía multifuncional muy preparada muy profesional el cambio en uniforme se va a dar específicamente en el que tiene relación con los ciudadanos en los barrios en el modelo de seguridad ciudadana y de vigilancia de cuadrantes pero toda la policía seguirá operando y funcionando exactamente igual el cambio de uniforme se da específicamente en ese componente de seguridad ciudadana ministro en todos estos cambios y esta reestructuración un tema obligado pues definitivamente es el ESMAD desde el gobierno ustedes han sido muy claros que el ESMAD no desaparece pero se siguen escuchando voces de reformarlo cambiarlo es decir esto está en todo lo que usted nos está explicando o el ESMAD seguirá así como ha actuado hasta ahora la aplicación de la ley de profesionalización que presentaremos al Congreso de la República y del régimen disciplinario le aplica también a la unidad del escuadrón antidisturbios que tiene la Policía Nacional eso significa que tendrán que estar certificados en competencias de uso de la fuerza en competencias de derechos humanos en las competencias y conocimientos relacionados con el servicio policial y además de todos los otros procedimientos establecidos para el manejo de los disturbios y la violencia que se presenta y a los cuales ellos por supuesto tienen que tener unas competencias especiales en el uso de armas menos letales y lo que hemos dicho es estamos trabajando para que esa profesionalización de la policía y esa reforma aplique a todos incluyendo el ESMAD pero también es importante señalar que vamos a dar una discusión pública frente a esas transformaciones lanzó el presidente Duque y lo ratificamos la semana pasada esta iniciativa de hablemos de policía la idea es que con un ejercicio de diálogo y discusión previo a la presentación de los proyectos de ley hablemos sobre esas situaciones que los ciudadanos deben considerar debemos tener en cuenta en esa transformación de la policía y también para buscar bajar muchas veces ese conflicto que se ha buscado generar entre jóvenes con los jóvenes del ESMAD es que la gente del ESMAD son jóvenes también son muchos de ellos padres jóvenes que tienen hijos y aquí lo que vimos fue un ataque sistemático en contra del ESMAD muchas veces originado en una estigmatización también en contra del ESMAD cuando el ESMAD lo que hace es actuar cuando hay violencia y se afectan derechos de los otros aquí lo que no puede ser posible es que busque equipararse el ESMAD que es una autoridad que busca aplicar su actuación cuando hay desmanes es que lo que no se puede decir es que se combate el ESMAD es que eso no es nada porque le tiraron una piedra al ESMAD bueno no es que el momento que se lanza una piedra inicia un acto violento y es necesario que la autoridad actúe es que en el momento en que buscan incinerar o a un oficial o a un suboficial o a un patrullero del ESMAD de los que están en el escuadrón ese es un atentado una tentativa de homicidio contra un funcionario público aquí muchas veces se ha buscado distorsionar el concepto de uso proporcional de la fuerza porque es que el ESMAD no puede responder con piedras ante los ataques con piedras cuando usted tiene 200 o 300 personas que buscan atacar a un palacio de justicia tiene que actuar el ESMAD con uso proporcional de la fuerza porque están atentando contra un establecimiento público y en esa medida todos los países del mundo tienen escuadrones antidisturbios más de 102 y utilizan armas menos letales que están reguladas y que en el caso colombiano están reguladas y debemos fortalecer ese procedimiento para conocimiento y uso pero se origina es por la violencia no por la manifestación pacífica estoy viendo señor no 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 le quería cambiar el tema pero siga por favor no adelante dígame Jairo sí sí ministro es que le quería preguntar por otro tema también que ha sido polémico por decirlo de alguna manera en los últimos días y tiene que ver con el glifosato porque escuchamos a un expresidente César Gaviria criticando este tema pues muy fuertemente e incluso le está pidiendo al gobierno nacional reconsiderar el uso de glifosato aquí en el país ministro la mayor amenaza que tiene Colombia es el narcotráfico el narcotráfico es la fuente y la gasolina que genera la violencia en muchas regiones colombianas el presidente Duque encontró más de 173 mil hectáreas se hizo un esfuerzo muy grande en el primer año de estabilizar las hectáreas para que no crecieran en el segundo año se redujeron hace una semana recibimos el informe que demuestra que el año pasado bajaron más del 7% el número total de hectáreas sin embargo sigue siendo muy alto 143 mil hectáreas ahora aún en Colombia es un mecanismo de financiación de violencia inmenso ese narcotráfico el que genera muerte de líderes sociales homicidios colectivos corrupción en las regiones afectación al medio ambiente de forma severa esa masa química que se forma en cada uno de los laboratorios que hemos encontrado es una masa química que contamina los ríos que contamina las fuentes de agua y además es una afectación directa a los bosques y a las selvas colombianas esas 143 mil hectáreas son el segundo factor más grande de deforestación en Colombia entonces uno no puede desconocer ese hecho lo que ha venido haciendo el gobierno del presidente Duque es actuar primero para fomentar el desarrollo alternativo eso quiere decir donde hay los cultivos ilícitos que el campesino se comprometa sustituya y se siempre café se siempre cacao como se hace en todas las regiones donde opera el programa PENIS que salió después del acuerdo de paz lo hemos venido haciendo con erradicación manual el año pasado erradicamos más de 130 mil hectáreas pero aún a pesar de esos esfuerzos la reducción es leer por lo tanto el otro instrumento es la aspersión aérea por precisión que ha sido modificada de acuerdo con las características que ha señalado la corte constitucional y que debería ser aplicado aún faltan algunos procesos para legales surtir que debería surtir ese procedimiento para que se pueda aplicar la aspersión por precisión pero Colombia no podría renunciar a ninguno de esos mecanismos porque está demostrado que cada hectárea nueva de coca que permanezca de coca es más muerte es más destrozo en las áreas rurales colombianas es mayor destrucción del medio ambiente y aquí lo que tenemos que es combatirla con todos los mecanismos y instrumentos posibles El expresidente César Gaviria cree que el glifosato trae más problemas que beneficios ministro y dice textualmente erradicación manual y ayuda social a los campesinos que la siembran sale más económico que aplicar el glifosato y después pues hace toda una exposición en una carta en la cual la cual envía al gobierno y es un no absoluto al glifosato un no absoluto Jairo ¿Qué decirle entonces al expresidente Gaviria? Está muy duro está muy crítico usted vio la carta y palabras más palabras menos lo que está diciendo es que al gobierno nacional que reconsidere la fumigación ¿Qué le dice usted al expresidente Gaviria ministro? Lo que claramente tenemos que tener como prioridad en Colombia es la disminución del negocio del narcotráfico por la amenaza que constituye a nuestra democracia y no podemos renunciar a ningún instrumento que tengamos para acelerar esa reducción de las hectáreas de coca y de todos los mecanismos que afecten la cadena de la coca desarrollo alternativo lo estamos haciendo el doctor Emilio Archila lidera un programa donde hay más de 100.000 familias que están cambiando la coca por cacao o por cafés especiales pero aún eso es insuficiente erradicación manual la estamos haciendo porque el año pasado erradicamos más de 130.000 hectáreas se destruyeron 5.000 laboratorios entre los de pasta de coca y clorhidrato de cocaína además se incautaron más de 500 toneladas de cocaína no hemos parado pero por supuesto este otro instrumento es válido todavía y además con las modificaciones de que sea una aspersión por precisión aún pueden ser falta surtir algunos trámites legales para que se dé esa aprobación de utilización pero no podríamos de ninguna manera limitar los instrumentos que podemos hacer la mayor amenaza contra Colombia es el narcotráfico en vidas con destrucción del medio ambiente y Colombia lo que tiene es que avanzar de forma decidida a luchar contra el narcotráfico como la mayor amenaza que enfrentamos como sociedad ¿pero le responde algo puntual a él o no? claro que no podemos rechazar ningún instrumento sino que tenemos que combinar todos los instrumentos que tenemos para poder avanzar de forma más acelerada en ese combate para reducir las hectáreas de coca y evitar el crecimiento del narcotráfico como amenaza para Colombia ministro pero le queda al gobierno un año y dos meses y uno a veces piensa que no va a ser posible empezar el glifosato estas fumigaciones pareciera que son tantos los pasos a cumplir tantos las metas por cumplir que de repente va a ser un imposible para el gobierno pues trabajamos todos los días para no para sino por el contrario para avanzar en contra del narcotráfico desafortunadamente en el caso de la aspersión aérea nos hemos encontrado con decisiones judiciales que son muy complicadas como la que vimos en el caso de los tribunales en Nariño o recientemente algunos tribunales limitando también la erradicación eso sí es una gran preocupación y ese debería ser un gran tema de debate estos temas de seguridad nacional como es la lucha contra el narcotráfico que se limiten por decisiones judiciales pueden afectar de forma grave la tranquilidad de un departamento como Nariño hoy Nariño tiene la segunda hectareaje más grande de coca y las decisiones judiciales recientes han limitado que se aplique la aspersión y también la erradicación manual eso no es un ataque contra el gobierno eso es una afectación directa a la tranquilidad de Nariño por eso estamos viendo las disputas de los grupos armados ilegales ahí en el triángulo de Telenvi con desplazamientos de más de 5 mil personas con las afectaciones en asesinatos de líderes sociales en la región con asesinatos de homicidios colectivos en la región en la zona de frontera porque el narcotráfico se ha inquistado allí y necesita el gobierno tener todos los instrumentos con las fuerzas militares para poder eliminar esas hectáreas y producir mayor seguridad y tranquilidad de modo que llegue la inversión de modo que se pueda sembrar el cacao que necesita la costa pacífica nariñense aquí la gran cuestionamiento a esas decisiones judiciales que afectan de manera grave la posibilidad de desarrollar esos instrumentos de lucha contra el narcotráfico ministro para terminar le tengo dos preguntas una ¿ya han podido consolidar aún más todo lo que se movió detrás del paro aparte de las manifestaciones pacíficas legítimas reales ¿han podido consolidar más esa información de lo que se movió violento alrededor del paro? Vicky hay varias cosas permanentemente nuestra policía nacional avanzó en el seguimiento a la manifestación pacífica como señalé hay alrededor de 13.000 actividades de manifestación pacífica entre marchas asambleas que se acompañaron mil mientas actividades fueron violentas de vandalismo de afectaciones a sistemáticas por ejemplo alcaldías como lo que sucedió en Cali a gobernaciones lo vimos en Neiva lo vimos en Pasto lo vimos también en Popayán afectaciones a infraestructuras de justicia como vimos la destrucción de la unidad de reacción inmediata en Popayán o del Palacio de Justicia en Tuluá sistemáticamente fueron atacadas institucionalidades y destrucciones de sistemas de transporte público completos como vimos el mío parado por más de dos semanas en Cali o de más del 50% de afectación a las estaciones de Transmilenio en Bogotá esos hechos violentos están siendo judicializados por supuesto hay unas líneas de investigación que está desarrollando la policía en conjunto con la fiscalía porque aquí lo que no puede quedar en la impunidad es que hay una afectación tan grave y severa a la institucionalidad a las posibilidades de movilidad de trabajadores de estudiantes como se vio en los sistemas de transporte público o la destrucción de infraestructuras públicas o de afectación al comercio y que esto quede en la impunidad todo el respaldo y el apoyo de la manifestación pacífica como expresión democrática pero una sociedad no puede claudicar y tolerar la violencia como mecanismo de presión cuando mucho más afecta derechos de terceros y por supuesto también estamos detrás de los que aquí generaron bloqueos que afectaron derechos de terceros y la vida de bebés o afectaron misiones médicas como vimos las ambulancias más de 16 que fueron vandalizadas en Bogotá Ministro está pendiente la reglamentación de la protesta en Colombia usted hace algunas recomendaciones como Ministro de Defensa para esa reglamentación Vicky el año pasado inclusive siendo director del Departamento Administrativo de la Presidencia participamos de la expedición del Decreto 003 que estableció la reglamentación de la protesta pacífica y el uso de la fuerza en las manifestaciones públicas allí quedaron señalados unos mecanismos necesarios para hacer unos protocolos protocolos que cumplimos en estas manifestaciones y lo cumplió la fuerza pública y te voy a poner dos ejemplos en estas manifestaciones todo el tiempo cuando iba a salir el ESMAD llegaba un funcionario de la personería municipal en Cali o en cualquier otro municipio o de la Procuraduría para verificar que el ESMAD cumpliera con todos los requisitos que establecía ese protocolo que tuviera el nombre que tuviera la identificación que tuviera conocimiento de derechos humanos que tuviera el conocimiento de uso y que llevara un arma de menos letalidad eso se aplicó lo hemos venido haciendo la gran preocupación hoy desde el punto de vista legislativo lo que tenemos que ver es cómo legislamos en torno a temas críticos como el vandalismo porque si bien la manifestación pacífica se dio en muchas oportunidades a las 5 o 6 de la tarde en muchas ciudades veíamos como un grupo de individuos ya no actuaban en manifestación pacífica sino separando de manifestaciones pacíficas actuaban era con violencia con destrucción y regular ese tipo de violencia y destrucción tiene que ser un mecanismo que sea mucho más exigente para la sociedad colombiana porque lo que no puede ser es que se hubiera destrozado todos los adoquines alrededor del portal de las Américas lo que no puede ser es que un sistema como el mío hubiera sido destruido a punto de vandalismo y nada le suceda a los responsables de estos hechos y lo que no puede ser es que bloqueen el país afecten la seguridad alimentaria la alimentación paren el puerto de una aventura y nada pase contra los que afectan los derechos del resto de los colombianos ministro pues lo despido ¿se vio el partido de Colombia-Perú? sí sí lo vi ¿lo aburrido? un poco aburrido pero siempre como todos los colombianos debemos tener esperanza en que todo proceso tiene su mejora vamos encontrando la selección Colombia que nos debe corresponder para enfrentar el futuro y sobre todo para poder llegar al mundial y que esto sea una oportunidad para mejorar ¿le hizo falta James y Falcao o no? la verdad que sí yo sí creo que faltó James faltó James y también faltó Falcao tienes toda la razón la verdad porque le gusta harto el fútbol ministro claro yo soy santafereño entonces como buen santafereño soy perseverante en el fútbol podemos esperar hasta 36 años a ganarnos una estrella bueno ministro le mando un abrazo hombre que hacemos para que ya creo que ya no pueden meter a James yo soy nula en el fútbol pero creo que como ya no lo convocaron ya no se puede no siempre se podrá siempre hay un espacio aquí hay espacio para la mejora y realmente hace falta James entonces vamos a hacer el team James ministro lo invito bien cuente conmigo bueno ministro un abrazo mil gracias chao chao salúdeme Adriana allí en prensa que siempre nos colabora con todo mil gracias muchas gracias son las 12 del día 52 minutos a ustedes gracias por acompañarnos esto es semana chao 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 Gracias.